Amigos de Clic TV, estamos aquí en las oficinas de la UGEL Sechura para conversar con el responsable profesor César Puescas. La UGEL Sechura es una de las UGELs que ha sido reconocida por el Ministerio de Educación como destacada. El año 2012, la evaluación de la gestión de la educación en la provincia de Sechura, digamos así, ha sido reconocida por el Ministerio de Educación, por el Gobierno Regional y la Dirección Regional de Educación. El Ministerio de Educación, el año pasado tuvimos la visita del señor Walter Escajadilla, que está a cargo de lo que es el área estadística a nivel nacional, y nos visitó acá en esta sede, me acuerdo, en el mes de julio, para hacernos la felicitación y el reconocimiento en cuanto a estadística, en cuanto a SEAGI, nos ubicamos pues en el primer lugar. En lo que respecta al Gobierno Regional, el año pasado también hemos tenido dos visitas, dos supervisiones, y esas dos supervisiones y visitas han merecido la sugerencia a la Dirección Regional para que se nos reconozca por la gestión realizada. Y últimamente, en el mes de diciembre, dentro de la política educativa de la región Piura, en lo que respecta a los cargos de directores de UGEL, hemos tenido ya la, digamos, la segunda evaluación, pero la segunda evaluación integral en lo que respecta a la eficiencia y la eficacia del cargo acá en la provincia de Sichúra. Y para nuestra satisfacción, satisfacción de todo el equipo de la UGEL, satisfacción y agradecimiento también a nuestros directores, nuestros docentes, estudiantes, padres, familia, las autoridades, hemos ocupado el primer lugar en lo que es los resultados de la evaluación de gestión de las 11 UGEL, lideramos con Paita, con nota 15, ambos. Y esto es fruto del esfuerzo de los estudiantes, docentes y padres de familia, reitero, de que ustedes son testigos. En la evaluación censal del segundo grado del 2011, cuyos resultados salieron al 2012, ocupamos el primer lugar en matemática y el tercero en comprensión lectora. En la Olimpíada Nacional de Matemática del 2007, aquí está el especialista Miguel Vite, que venimos participando y representando a la región, ojo, a la región, pero a diferencia de los otros años, el 2012 es satisfactorio para la región, en primera instancia para la provincia de Sichúra, porque de los 15 participantes que llevaba la región Piura, 5 eran estudiantes de Sichúra. Y de los 5 participantes de la provincia de Sichúra, representando a la región Piura, 3, 2 de ellos medalla de plata y 1 medalla de bronce. O sea, histórico a nivel regional, ¿no? Y es un mérito que creo que se debe al trabajo cooperativo que se viene dando en las diferentes instituciones educativas. Estamos trabajando desde el año pasado el proceso de... No se está dando nombramiento, simplemente se está llevando a cabo el proceso de contratación para el año, o sea, de marzo a diciembre, en este caso del 2013, hemos terminado ya con la inscripción de los... ¿Cuántos docentes se han inscrito? Sí, se han inscrito 195 docentes. Digamos que el 50% o la tercera parte de Sichúra, porque también están viniendo postulantes de la Unión, de la UGEL de Piura, que están confiando, bueno, en la UGEL de Sichúra. Hace un momento ya se ha llevado casi dos cajas de expedientes, aparte que virtualmente ya se ha hecho llegar esto. Lo esperamos de que de esta primera fase, que es la inscripción, viene la segunda fase, que es la evaluación escrita de estos postulantes. Esperamos que los más calificados estén ocupando las plazas vacantes que existen. Estamos pensando el próximo mes que salga ya el decreto de urgencia, en la cual también es un logro de la UGEL de Sichúra. Están saliendo 27 plazas más con presupuesto para la UGEL de Sichúra, gracias al esfuerzo que se ha hecho acá en el equipo, la profesora Paz, que ha liderado este trabajo de cobertura. Los municipalidades distritales nos han apoyado también. En total se incrementa 27, 31 plazas en el nivel inicial. En primaria sí van a haber varios postulantes que lamentablemente van a quedar sin laborar, porque hay un promedio de 15 plazas vacantes para 113, 114 que se han presentado. Y en secundaria pues es diferente la vacantes porque es por especialidad y en el único caso donde creo que sí no va a haber ningún inconveniente es en inglés, que es una sola postulante, pero me parece que hay para plaza y media o dos plazas. En el resto sí van a haber una selección previa a esta evaluación. Mire, nosotros nos regimos a base de las normas, a base de las leyes, tanto nosotros como los directores como los mismos padres que tienen su ley específica. La ratificación de la matrícula es automática. La matrícula en sí sí supone que el padre de familia debe acercarse a la institución educativa, consultar primeramente si hay vacantes y luego proceder a la vacancia. Se nos presenta un problema en lo cuanto tú manifiestas y tiene que ver bastante con la participación de los padres de familia, porque todo lo que tú ves acá, esta maquinaria que está acá es producto de gestión. No es solicitarle una cubota al padre de familia. Creo que esa visión debemos tener también los directores de instituciones educativas para, si queremos adquirir mobiliario, pues recurrir a la capacidad de gestión que creo que todos los directores de la provincia de Sechura lo tenemos, sin necesidad de que a los padres de familia se les condicione la matrícula y posteriormente previo pago, perdón, de cubota de APAFA. Existen otros mecanismos y creo que los que han asumido las funciones dentro de los consejos directivos de APAFA, tanto como los directores y personal jerárquico de las instituciones educativas, tienen la capacidad como para gestionar y podamos recibir a nuestros estudiantes en un ambiente, reitero, saludable y agradable, y sobre todo que brinde la seguridad integral a los estudiantes. Gracias. 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 Muy bien.